¡Dibujos Felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo perro y un gato. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar un lindo perrito. Empiezo con la forma de su cabeza, con sus dos orejas como esto. Luego dibujo sus ojos. Su nariz. Y la boca con la lengua afuera. Luego dibujo una pequeña parte de su cuerpo así, solo los hombros. ¡Muy bien! Ahora dibujemos un lindo gatito junto a él. Dibujo la forma de su cabeza con sus dos orejas triangulares. Luego dibujo sus ojos. Su nariz. Y su boca. Finalmente dibujo unas rayas alrededor de su cara. Y dibujo sus hombros también. Ahora dibujemos sus comidas favoritas encima de ellos. Encima del perrito dibujo un delicioso hueso. Sobre el gato dibujo un esqueleto de pez. ¡Ja ja! En el medio dibujo una pelota con un corazón. A los dos les gusta atraparla. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Luego uso este marcador marrón claro aquí. Marrón oscuro. Y rojo claro para su lengua. Coloreo esta parte de crema. Para nuestra gatita pequeña voy a usar este marcador gris. Yo uso rosa para su nariz y también para sus oídos internos. Rojo. Luego coloreo el corazón de rojo. Verde claro. Agua marina. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Adiós.